¡Suscríbete al canal! ¡Qué tron que soy! Y bueno, chicos, ya estoy un pelín mejor de la voz, ya puedo empezar a comentar más fluido Por eso, entre comillas, había dejado un pelín más de lado esta serie, porque me gusta hacer más los episodios largos Y dije, pues, oye, ostras, tenedlo bien ¡Qué narices! Se nos ha colado una vaca en el vídeo, ostras ¡Qué puta madre! ¡Hombre! ¡Hombre, Noni, qué pasa, compañero! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Pues nada, aquí... ¿Qué haces por aquí? ¿Qué hacemos? Pues nada, cosas de... ¿Survimon Lianos o...? ¡Ediciendo cosas! Lo pilláis por el... si te elijo a ti ¡Ostras! ¡Ostras! A tomar por el cubo Venga, chicos, vamos a ir a mi casa, porque hoy tenía planeado hacer un pelín de maquinaria Y con un pelín de maquinaria me refiero a que tengo ya ganas de hacer mi martillo con el que pillo Y vamos a hacer también un yunque que... no rima nada con yunque, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, pero yo tengo un chiste muy bueno! A ver, dime, dime, compa ¡El martillo está moreno porque va mucho al mar! Oye, ¿y por qué seguimos invitando a este hombre a los niños? ¡No sé, no sé! ¡Es una puta mierda de chiste, tío! ¡Es el peor chiste que he oído en mi puta vida, cabrón! ¡Puta madre! ¡Qué hubo pillado! ¡Normal! Vaya, ya está, ya tenemos aquí hecho el pinche yunque Y ahora nos da falta madera, que no sé dónde narices tengo De hecho, la tenía aquí ¡Me la han robado! ¡Me cago en su vida, tío! ¡Toma, madera! ¡Oh! ¡No me la habrá robado! ¡Uy, va! ¿A qué se la habrá robado tú, no, cabrón? ¡No, que no, que no! ¡Pero si tenía cuatro solo! ¡No, ni, tío, que nos conocemos, eh! ¡No está mal pensado, cabrón! ¡Eh, que te relajes, coño, Dios! No, ni, tío, siempre robando, eh No me lo esperaba Siempre robando, tío No me cuentes tu vida ¡Uf! ¡Ostras! Si no sé que eres tan agresivo, cabrón Pero alguien está pillando No, no, ni es un agresivo, güey Vale, ya está, ya tenemos el bartillo Y ahora simplemente colocamos ahí el hierro Y... ¿Cómo se coloca, tío? ¡Pick derecho ahí, en la punta! ¿En la punta? ¿Qué haces, qué haces? No, no, el hierro, el hierro no A ver ¿Qué quieres hacer? ¡Bongurís, bongurís! Quiero colocarlo, no sé cómo se coloca ¿Pero para qué, qué quieres hacer? Eh... Hacerlo pequeñito, achatarlo ¿Pero para qué? Para construir más máquinas ¡Quiero máquinas! Cabrón Escúchame, no son de eso Son de aluminio ¡Ay, la hostia! ¡Cabrón! Este tío no se entera de nada Mira, tú vienes aquí Con el bongurí este ¡Ahí va la hostia! ¡Cómo lo ha liado! A ver... ¡Tágate, hijo de puta! ¡Mira! ¡Ah, pero mira! Yo tengo esto, yo tengo esto A lo mejor esto es lo que quieres ¿What the fuck? ¡No va! ¡Oh! Es disco de hierro Puede ser ¡No, ni deja de quitarmelo, cabrón! ¡Mira, chaval! ¡Me voy a cagar en tu familia! ¡Espera, me voy, me voy! Vale, a ver... ¿Y esto para qué sirve? Pues no sirve para nada Nick, tío, me ha estimado también, ¿eh? Bueno, en fin, chicos Tendremos que ir en algún directo Que pronto haré Si veo que apoya mucho el vídeo Me tocará ir a por cositas Para seguir construyendo máquinas Y bueno, chicos Hacía muchísimo Que no íbamos a explorar Bueno, realmente hace como cuatro días Que no subo a la serie Así que hoy vamos a ir a explorar Pero antes de nada ¿Quién se atreve a echarme un duelo? ¡Ostras! ¿No? Vale, Nick, ¿tú te atreverás o no? Yo te digo Tengo Pokémon muy malos Pero tengo un puto legendario, cabrón ¿Qué dices, chaval? ¿Qué vas a tener tu legendario? ¡Mira! ¡Legendario mis huevos, chaval! ¡A mi legendario! Y me vas a sacar con eso ¡Hala, chaval! No, 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 quédate quieto, quédate quieto ¡Luisito! Y te va a dejar ¡Hijo de puta madre! ¿Qué es esto, cabrón? ¡A la mierda, chaval! Pero qué clase de nombre es ese hombre Somnífero te va a hacer este hombre ¡Venga ya, cabrón! ¡Ay, a la madre! No, me he cagado ¡Tú, cabrón, no me duermas! ¡Pendejo! ¡Luisito te va a reventar! Pero será hijo de su madre ¡Mierda, es que he pillado un emboar, tío! No, 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 no me sale la tabla de tipos, tío Ni que fuera polagor ¡Oye, esto no carga, tío! ¡Hoy la puta madre! ¡A la puta madre! ¡La hostia le ha metido! ¡A la cocina a este cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya mierda! ¡Legendario! ¡Eso es legendario! ¡Venga, sonambulco, cabrón! No, no era legendario, tío ¡Leonardo! ¡A tu caballo! Leonardo te va a dejar hecho una pena el nardo ¡Ay, de la madre! ¡Ahí va la madre! ¡Qué hostia le ha metido! ¡Ay, de la hostia, chaval! ¡Que me ha metido! ¡Y cómo salgo! ¡Vaya galleta, macho! ¡Cómo salgo yo de esta! ¡Ya te he ayudado hasta cuatro meses! ¡De esa galleta! ¡Me cago en tu vida, tío! ¡Puedo ver el torneo para modo espectador! ¡Esto no lo sabía yo! ¡Ah, qué! ¡Hoy lo vaya de... ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me estás matando con una jirafa, cabrón? ¿Cómo me estás matando con una puta jirafa, desgraciado? La jirafa es el futuro Legalizan a las jirafas Vale, mira, escúchame Atento Atento que vas a flipar, ¿eh? Y dirás ¡Leonardo es bueno! Pues toma esto ¿Qué? ¿Te mola el legendario? ¿O no te mola? ¿Cómo vas a tener un legendario, cabrón? ¡Esto es un legendario! No, eso no es un legendario, desgraciado ¿Cómo que no? ¡Es el Raikul! ¡Es el legendario! ¡Hostia, es verdad! ¡Raikul, es Raikul! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Atento, atento, atento Me voy a hacer como de rogar, ¿sabes? Chispa A lo mejor no te mata ¡Dios! ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¡No he hecho daño! ¡Me cago en la puta! ¡Pos triturar, cabrón! ¡Vaya, hostia! ¡La ha metido! ¡La han enviado a mí! ¡Hijo de su puta madre! 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 ¡Me da pena, tío! ¡Hostia, es un cerdo! Que es muy cool Es un cerdo, dime ¡Se me buggeó! ¡Ahora, ahora! ¿Cómo que no puedo utilizar Pokémon? ¿Qué coño? ¡Se me ha buggeado, tío! ¡He ganado! ¡No, no, no! ¡Se me ha buggeado! ¡Tío, no puedo atacar! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado, chicos! ¿No puedes atacar? ¡No, no me dejas, tío! ¡Oh! ¡Ganador! ¡Dagar 64! ¡He ganado! ¡Wee! Me ha expulsado Que guarro, tío No, 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 a ver, estabas Cabrón, saca, espérate Saca tu Pokémon ¿Vale? Saca A legendario, vamos a dejarlo como íbamos Compañero A ver, un segundito Que tengo que comprobar aquí una cosita Tranquilo, que es de poca importancia Tampoco es para tanto Es de poca importancia, porque esto es Pokémon Ostras No lo ha dicho, después soy yo ¿Rápidas? Pues a lo mejor se mueren muy rápidas Que te jodan Ay, la madre Uy, bueno, no tan rápidas Eres un cabrón, tío Vaya bestia Pero que cabrón, tío ¿Y cómo has conseguido ese legendario, tío? Explícame un poco Se lo robé a Tito ¿Qué dices? Sí, tío Le dije que le iba a dar un Charizard por este Porque él tiene tres de estos Y se lo cambié al final por un Goldin De esos, que es un pez de mierda Venga, lucha desgraciado Toma, pillan esto, loco Eh, no habrás hecho Pokegeal, ¿no? No Los cojones Los cojones Pero si también te lo he hecho a ti, gilipollas ¿Ah, sí? Sí Ah, anda, si está Leonardo aquí Claro, es que este hombre es tonto, ¿sabes? O sea, es que este hombre es muy tonto, ni se entera A ver, listo, 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 no es Psíquico A ver, pero tío ¿Cómo revienta tanto Leonardo, cabrón? Porque es una puta bestia Oye, nivel 49, es una bestia, tío Sácame el legendario A tomar por culo Vaya, ostia, la han metido Y ostras Tú, cabrón Espérate, déjate ganar Así hubo un nivel, ¿va? Y gano a Nick Va, 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 va Me cago en tu vida, cabrón Es que, tío, para un combate que voy a ganar Que te jodan, tío No es justo Venga, te hago otro ataque Este yo creo que no mete tanto Ostras, qué mierda Eres un cabrón, tío Eres un maldito cabrón ¿Qué tal si hago psíquico? ¡Uy, la puta madre! Pero, ¿cómo revienta tanto el puto psíquico de mierda? ¡Yo qué sé! Me cago en la puta jirafa Chaval, la jirafa Voy a reventarla Así voy a hacer Jirafa a tomar por culo Venga, venga, te voy a poner más fácil Para que me hagas a mis otros Pokémon, ¿sabes? Venga, venga Te voy a sacar a... A Pepito Pero me cago en tu vida, tío ¡Aos, Pepito! Me cago en tu vida Pero, ¿por qué me revientan tanto tu mierda de Pokémon, tío? ¡Uy, Pepito! ¡Ay, la puta madre! La puta madre con Pepito, tío La puta madre ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, la madre! ¡Hala! ¿Ya o qué? ¡Qué humillación! ¡Te ha humillado! Ya está, ¿no? El primero te lo he ganado ¿Pero qué coño haces? ¿Qué haces? ¡Gilipollas, tío! ¡Eres un mal perdedor de mierda! Si no te he baneado, capullo Para que aprendas la lección, por chulo Desgraciado ¡Ostras! Pues entrená tu Pokémon, tonto polla de mierda No soy buen entrenador, tío ¿Qué suele hacer? ¿Qué nivel? 31 Eléctrico Me vendría bien útil Electrodeo, vale Lo voy a pillar así a la primera vez a hacer ¡Eh! Y pillado En verdad, chicos Necesito algún Pokémon legendario ya, ¿eh? Porque El cabrón de Danga Me borró el único que tenía Así que no sé qué voy a hacer ¡En verdad! ¡Ah! No, no es gracioso, cabrón Tío, tenía grau ¡Dagar! ¡Dagar! ¿Qué? ¿Vos sabes que es eléctrico? Coño Es un Electrode Se llama Electrodo, ¿sabes? Realmente Ah, si lo has dicho tipo eléctrico Quizás lo ponía o algo Y eso me interesa ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no Entonces ya Yo no sería tan manco ya también, ¿eh? ¡Ostras! Me la ha reventado Y encima me saco un tipo agua Así es que yo también soy tonto Nick, por favor Ajá Pa' ti mi cola Vale, a ver Yo creo que si me lo cargo ya mismo ¿Vale? Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Me cago en su vida ¡Sí! Un Electrode, gratis GG, compañero ¿Lo tienes? Sí, y de verdad Me vendría muy bien este Pokémon Porque No tengo ninguno de tipo eléctrico En el equipo Tienes que hacer un equipo variado, loco Sí, porque Es que Toaster era tipo fuego Entonces, alguien me sacaba un tipo agua Y me hacía Y me hacía caca Así que Vamos a quitar la rubia ¿Sabes? La lluvia Porque si no es una caca esto La rubia Y vamos a ir a buscar Eh... Pokémon ¿Y dónde podemos ir a buscar? Chicos, os parece por aquí Vamos al campo ¡En Surbimon! Ostras No, en Surbimon No te jode ¡Dios! Volaría, eh Ostras Igualmente no te sabrían los tipos, pendejo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué falta de respeto, cabrón! ¡Pendejo! ¡Mira! Tío Porque todos tenéis que ser ahora más fuertes que yo ¿Recuerdo? Ese día en el que yo era el más fuerte ¡Qué bonito! A ver, el más fuerte es Tito, tío El más fuerte es Tito Sí, sí, sí Voy a tener que echar un duelo contra él Que realmente es de la mejora Ese hombre te va a violar con el primer Pokémon ¡Cincuenta y dos! ¡Señor cincuenta y dos! ¿Quién? Mira, aquí ¿Me veis? Me hago TP Mira, me da pereza ¿Pero se ve? Me da nivel cincuenta y dos, cabrón ¡Ostras! Pero ¡Ah, este! ¡Ostras! No me lo robes, eh Ni cabrón Que necesito niveles altos Esta además no sé si es tipo ¿Qué tipo es este? ¿Este psíquico, eléctrico o qué es, tío? ¿Siniestro? Puede ser ¿Normal siniestro o algo así? No lo sé La verdad No me sé los tipos Mira, aquí hay uno de esos que tengo yo Uno de esos que tengo yo Me cago en tu puta madre, cabrón ¡Típico! ¡Oh, le he pillado, le he pillado! ¡Hola, hola! ¡Un Drapion! ¡Yo lo quiero! Con una Super Bowl ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuál, cuál, cuál, Nick? Aquí, 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 aquí Vente, compañero Vente, mi equipo Parezco los de la voz, cabrón ¡No! ¡Ostras, chaval! ¡Hola, compa! ¡Hola! ¿Cómo lo pierdas? Nick, ¿y si te quiqueo? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! De ninguna manera De ninguna manera ¡No! ¡Para, para, para, para! Por favor, por favor Que está súper chetado Barra, kick Está muy cheto ese ¡No! ¡No! No, Nick, ¿tú qué dices? ¿Le quiqueo o no? Y si, y si se lo robo ¡Ostras! No, tío Que es un Drapion Que me ha violado No, no, no Es mi Drapion No, es mi Drapion Se me ha liberado Me cago en su vida, chaval ¡Ostras! Vas a ver lo que es un Drapion Tú, tío Esto es injusto, ¿eh? Que lo haces bien ¡Wow! Ah, sí, sí ¿Vamos? Se va a escapar Se va, se va Esto se hace así Aprende del mejor Aprende del rey Mira Verá, como se lo quede, tío Me cago en todo ¡Ostras! Tú, es que no me lo pilla Ni siquiera ¡Mira, mira! ¡Te lo ha robado! ¡Te lo ha robado! ¡Te lo ha robado! ¡Te lo ha robado! ¡Puta madre, cabrón! Ahí va la madre ¡Ay, la puta madre! ¡Tú, se me ha roto las pokeballs! ¡Es mío! ¡Solo po... ¡Y lo volé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué no! ¡No! ¡Eh, cabrones! Las pokeballs Que son vías, desgraciados ¡Ja, ja, ja! ¡Para mí! ¡No! ¡Olé! 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 ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Hijo de su! ¡Pero que a mí no me funciona, tío! ¿Cómo la lanzáis? No sé, lo mejor es que en vez de gastarse las pokeballs lo estoy consiguiendo más Y yo, tío Son de Noli todas ¡Ja, ja, ja! En serio Sí, tío Tú, tío Este... Este es imposible de pillar, ¿eh? Este es mío, mío ¡Turdon for one! ¡No! ¡Se me rompió una! ¿En serio? Puto madre ¿Se te ha roto una? Oye, ¿qué le pasa a este Pokémon? Que lo voy a matar ¿Cómo? Que lo estoy matando Que lo está matando, tío Que lo va a matar Que se lo carga Que se va a cargar Como machetado del puto juego, cabrón Bueno, machetado Eso es distinto, ¿eh? Eso es muy... ¿Cuál sería el Pokémon machetado ahora mismo en Pixelmon, compa? ¡Ni idea! ¡Mira! El Rayquaza de Harding ¿En serio es el Rayquaza de Harding, tío? ¿El que Dagar? ¿Qué dices, tío? Se me está muriendo el Pokémon, tío No quiero que se muera, cabrón Lo quiero para mí, el Drapion ¡Hijo de puta! Chicos Gritad todos en casa ¡Drapion de Dagar! Y lo conseguiremos ¿Vale? Mira, mira, mira ¡Chicos! ¡Os quiero! ¡Os quiero! Mis suscriptores son los putos, amos ¡La puta madre! Tiene un Drapion ¡Qué hijo de puta! A ver Y mis... Es que lo he dicho, tío Le he dicho a mis subs que lo dijeran Nick, no me pegues más ¡Ostras, chaval! Este es tipo siniestro y venenoso ¡Ostras! ¡Gii! ¡Gii, compañero! Y realmente no sé por qué Pokémon cambiarle El Staraptor realmente no me hace mucho ahí Y el Vibraba dentro de poco lo evolucionaré Así que, mira Vamos a cambiarlo por Staraptor Porque así tengo Pokémon más chetos Y vamos haciéndonos un equipo un poquito más variado Mira, ahí tenemos el... ¿Ese es el Geodude? No, es la evolución Aquí es el E-46, creo ¿Sí? No, este no Este es 28 ¿Cuál es 46, compa? Ese, ese Dretto El que te encontrarás El armadillo Vamos a por el armadillo, cojones Ese es nivel 40 y pico, ¿no? ¡La puta madre! No lo sé, pero me lo voy a cargar ¡Dios! Ya está Así subo niveles Ay, la madre Que me revienta, que me revienta, tío Este, este Está chitísimo este No sé qué tipo es ¿Qué tipo es este? ¿Tierra? Algo de así Algo de eso será No sé Hombre, los que están en el desierto En teoría tienen que ser de ese estilo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dios! No te lo cargues No te lo cargues O sí Me mata a la mía A ver, ¿cuál puedo utilizar? Uf, no se me ocurre, ¿eh? Vibraba ¡Ostras! ¡Vibraba! ¡Dale duro! ¡A tomar por culo de una hostia! Ni puta gracia, cabrón Pues ya está Para mí me lo quedo Parece cheto El Sun Slash Se te va a salir Y... ¿A qué no se le sale? ¡Hijo de puta! ¡Fuuu! Está siendo una buena captura, ¿eh? Y fíjate que creo... ¡Moder, macho! Si me chiqueas No te jode Voy a enseñar un Pokémon más, ¿vale? Si te lo digo Va, va, va Vamos a seguir buscando, chicos Nick es un mal perdedor, chicos Ya estáis viendo, ¿vale? Que no para de fijarse ¡Esto es preciosísimo! ¡Nivel 98! ¡Es la hostia! Este lo he visto yo Es de la primera generación, creo ¡Eh! Es Cubone, ¿no? ¿Cuál? Ah, Cubone No, es la evolución de Cubone Pero no me gusta Marwak No me gusta porque ese Coges un tipo agua y hace... ¡Adiós! Y tipo agua... Es como una palomita Tipo agua tenemos todos Y no tenemos pocos de tipo agua Por así decirlo Así que... ¿Un nivel 40 quieres? ¿Un nivel 40? ¿Pero qué es? ¿Cuál es, pendejo? Es una rosa Joder, nada que me dice mucho No, ni me cago en ti ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Chaval! ¿Dónde está el rosa, cabrón? Yo quiero ir, amigos No, ni desgraciado ¿Dónde está el rosa? Ven, sígueme ¿Y tú no tienes Ninguno volador, gaga? Sí, claro que tengo Pero es que si vas con el volador Se genera menos, pendejo ¿Ah, sí? Sí, claro ¡Mira aquí! No, pero este ya lo tiene Este ya lo tiene ¿Pero qué nivel es? 40 40, pues este para mí El Slowpoke en 40 Bueno, es la evolución, tío ¡Ah, mierda! Barra Pokegeal Ya está, chicos Ya tenemos Pokegeal Así que vamos a cargarnos A este Pokémon ¡Ah, no! Vamos a cargarlo ¿Me lo cargo o no me lo cargo, tío? ¡Pero por qué! ¡Pero por qué, tío! Bueno, chaval Me ha desactivado, tío ¿Ha pillado, no? Me está reventando ¡Joder, chaval! Me va a reventar Este hombre me revienta Va a hacer ¡Hala! A tomar por culo Y me mata Tío, que me ha desactivado Todos los putos ¡Ostras! ¡Ostras, Julián! Que se cura solo el cabrón Pues a ver, le tiro la otra ball A ver qué pasa ¡Vamos como lo pille! ¡Vamos como lo pille! ¡Vamos como lo pille! Ahí va No puede ser Como lo pille No ¿Cómo que no? No lo vas a pillar, tío ¿Cómo que no lo voy a pillar? ¿Nos apostamos a algo? Tú, pero escúchame No, 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 no Eh... Dí a los sujetores que... Gritar todos en casa Slowbro Vamos, chicos... Uy, va, chaval No lo habéis gritado No lo han gritado, no lo han gritado, eh Slowbro de dagar Slowbro de dagar Slowbro de dagar Eh, eh, eh Vamos, chicos Eh, 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 eh Slowbro de dagar Tenéis que gritarlo más alto, chicos Todavía no Espérate Vamos a hacer una cosita No me deja cambiar de Pokémon Me lo va a reventar, cabrón Me va a reventar a mi Pokémon ¡No! Ay, la madre Slowbro de dagar ¡Es que no se apoyarlo! Vamos, vamos Que me lo cargo, me lo cargo Me lo reviento Slowbro de... Vamos, chicos Es que se os oye decirlo, ¿vale? Yo os estoy oyendo O sea, seguir diciéndolo, ¿vale? Que yo creo que lo logramos Slowbro de dagar Slowbro de dagar Slowbro de dagar Slowbro de dagar Vamos, chicos ¿Qué dices? Hijo de puta Se va a violar Se va a violar Se ha curado enterito el cabrón ¡Míralo! ¡Entero! ¡Ulvía! Dices, tío No me lo creo A tomar por culo Lo capturo Slowbro de a tomar por culo Esto no No, no, no Esto... Este cabrón se va Va a pillar, ¿eh? Tú, tío ¿Cómo puedo hacer para...? Y Noni tirándole pokeballs ¡Para nada! ¡Para nada! Pero Noni, que estando en un combate no puedes... ¡Madre mía, Dios! ¡Ah! Golpe crítico Es que es nivel 40, tío El mío es 36 Es que me revienta, además Estos son... Creo que no son efectivos entre ellos Creo que él es más efectivo contra mí que yo contra él Con lo cual me va a reventar Así que vamos a ver si me lo... Lleváis como 5 años de combate, cabrón Va a ser el combate más largo de la historia, tío El Guinness World Record Vale, es partido de Oliver y Benji, cabrón ¡Puta madre! ¡Ostras! La pelota eres tú ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Me cago en su vida, tío ¡No, hombre, no! Es que en verdad lo estoy intentando... ¡Qué bullying! ¿Qué está haciendo? Lo intento matar... O sea, capturar Porque es un puto pesado Y el cabrón No para de huir Y es que no me deja huir, además Lo pillo ¡Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Ahora sí que le han gritado los subs Ahora ya está Ya sí que tenemos un buen equipo Pokémon, ¿eh? Uno muy bueno, chicos ¡Joder, normal, cabrón! Me los ha robado a todos ¿Qué veis? ¿Veis un buen Pokémon? ¡Ajá! ¡Sá! Es el que siempre sacas, tonto polla de mierda Es que los otros no se pueden sacar Son... Son secretos ¡Ostras! ¡Ah! Pokémon secretos Sácame esta Mira, Dagar Hola O sea ¿Tienes Pokémon secretos, no, Nid? Obvio Pero secretos, secretos Pero muy, muy secretos ¡Muy secretos! ¡Ostras! Entonces... Voy a decir ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay, la madre! Chicos, pues nos hemos quedado con el maldito misterio ¿Qué Pokémon tienes, cabrón? ¡Que no, que no, que no! ¡Que son secretos! ¡Ay, la madre! ¿Tiene un legendario o algo? ¿Un lustrio? ¿Te imaginas, tío? ¡Ah, yo no digo nada! ¿Por qué? ¿Puedes decir el por qué? ¿Por qué? Venga, dilo Dos o tres episodios Madre mía, chicos El spam Bueno, pues que lo quiera ver Pues evidentemente tiene Ya sabrán que tengo Evidentemente pueden pasarse por su canal, chicos Y así podréis ver que Pokémon tiene Noni, ¿vale? ¡Tras el spam, cabrón! Noni ya no son secretos y ya está ¡No, son secretos! El cabrón Ya no lo son Porque lo verán en tu episodio, cabrón ¡Oye, oye! ¿Quieres lío? Ven, 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 ven ¿Tú quieres pelea, cabrón? Ven, ¿dónde vas? Pero es que cuidado Todavía me he hecho un duelo y me los enseña, ¿sabes? Diciendo que no se quiere A mitad de vida, a mitad de vida ¡Hostia, no, no, no! ¡Claro, no! ¡Duelo, no! Que si no, nos tendré que enseñar ¡Adiós! Es que el pobre hombre es tonto Así que, en fin, chicos Vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí La verdad es que hemos conseguido un Pokémon Bueno, un Pokémon Varios Pokémon, la verdad Muchos machetos El Drapion está muy OP El Slowbro también está decente Y tenemos que colocarnos las pilas ¿Vale? Ponerle las pilas Porque todos están muy, muy chetos Así que, chicos Tendremos que hacer maquinarias Hacernos lo de los fósiles En fin, tenemos que hacer muchas cositas Así que, solo si reventáis el botón de like Pues le daremos mucha, mucha, mucha caña Como esta serie lo merece Y pronto haré otro directo de Survimon Porque sé que os encantan Así que, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos en el próximo episodio Canales de estos dos pendejos En la descripción ¡Adiós! ¡Adiós!